Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar cómo eliminar una publicación de la comunidad en YouTube. Como sabéis, YouTube con las nuevas actualizaciones nos ha permitido crear una comunidad para nuestro canal donde todo lo que nosotros vamos publicando le llega a nuestros suscriptores. ¿Cómo podemos eliminar una publicación de nuestra comunidad? Bien, lo haremos a través de la aplicación móvil de YouTube. Está disponible tanto para iPhone, iPad como cualquier smartphone. Y una vez estemos dentro nos iremos a nuestro perfil abajo a la derecha. Ahora pulsaremos encima de ver canal que sale a la derecha de nuestro arroba y pulsaremos encima de comunidad. Como veis, yo no tengo ningún post, entonces crearé uno de prueba. Voy a poner hola. Bien, una vez habéis publicado el post, como veis se nos va a crear aquí. Para eliminarlo deberéis pulsar encima de los tres puntitos y pulsar eliminar. Ahora volvemos a pulsar eliminar y ya se nos eliminará el post de nuestra comunidad. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Gracias.